Pues bueno banda, vamos a hacer el experimento a ver qué pasa Les compré una tarjeta a ustedes, a mis suscriptores Entonces esta tarjeta se las voy a dejar en el primer comentario Para que revienten ese botón de likes de una vez Para seguir regalando más tarjetas ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Y el día de hoy vamos a salir a las calles a ver A desmentir un mito o quizás sea real Entonces acompáñenme porque va a estar chingo en este video ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh! 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 ¡Apah! ¡Hoo! ¡Hah! ¡Oh! y pues bien banda la primer parte de esta misión es conseguir una coca bien fría vamos a ver si funciona jajajaja está chida la velocidad de aquí y 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 así cabe ahí pues acá este homie ya me dio una lección de seguridad no pude amarrar la bici allá ajá 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 creo que este si va a funcionar ajá 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 listo un buen hack de seguridad aquí que nos roló el homie ¿dónde amarrar la bici carnales? ¡chido! jeje uops Es hora de ponerse el cubrebocas Qué bien Necesito una Coca-Cola De las nuevas que acaban de salir Tipo Red Bull, ¿saben cuál? La verdad es que no la he probado Aquí están todas las Coca-Colas, pero no está eso Dice solo efectivo, ¿no? Quiere decir que sí En el ticket viene Muy bien, gracias Hasta luego Pues listo, banda Les compré una tarjeta a ustedes A mis suscriptores Entonces, esta tarjeta se las voy a dejar En el primer comentario Para que revienten ese botón de likes de una vez Para seguir regalando más tarjetas Como les digo, existen muchos mitos sobre las masas de cassette De hecho Vamos a detenernos Un poco Muchos me preguntan ¿Cómo carajos le hago para que mi masa de cassette suene más? Entonces, algunos han dicho Que utilizando Coca-Cola Se limpian mejor los periquitos del driver Entonces el sonido se pone más chido Pero Ahorita vamos a ver qué onda Y bien, este experimento me lo pidieron algunos de ustedes Es para que vean que sí leo sus comentarios Y bueno, estoy casi en todo Menos en misa, ¿no? Como dice el dicho Vamos a destapar la Coca-Cola, carnales Vamos a hacer el experimento Rogándole a Dios que funcione Pues bueno, banda Vamos a hacer el experimento A ver qué pasa Creo que algunos van a pensar Que estoy loco Por hacerles caso Pero Pues son mis suscriptores Y ustedes me caen bien Así que Vamos a esperar un poco A que entre la Coca-Cola al ring Vamos a ver qué pasa Y bueno, vamos a ponerle una porción más Parece que sí está surtiendo efecto, ¿eh? Yo como que escucho que está sonando más Pero no sé ustedes ¿Qué opinan? Vamos a esperar a ver qué onda Y bueno, amigos Ya pasaron algunos minutos Vamos a escuchar el sonido A ver si mejoró A ver si mejoró No es recomendable porque No es recomendable porque Con todo el dulce de la Coca-Cola Se te va a llenar Se te va a pegar de tierra La masa Y va a ser contraproducente Porque una vez que se llene de tierra Pues va a dejar de sonar Y se va a poder dañar El sistema interno de la masa, ¿no? Así que Creo que no es un experimento Muy inteligente Después de todo Después de todo Sí, creo que por fin encontré Un departamento para mí solo Sí, sí Y bueno, amigos Me temo que el experimento De la Coca-Cola Realmente No funciona del todo Es decir Conviene más Desarmar tu masa de cassette Y hacerle una limpieza Y un mantenimiento Como se debe Porque esta clase de hacks O de mitos A veces Pueden arruinar Tu bicicleta Entonces Por esa razón Hicimos este video Para que ustedes lo vean Y se den cuenta De que Esta cosa Realmente no funciona Y bueno, banda Ya saben que yo siempre Tomo el riesgo por ustedes Así que Si no me creen Pues lo pueden intentar ustedes No está de más Pero recuerden Que cuando lo hagan Tienen que limpiar Su masa de cassette Para que no se contamine Con el refresco Porque Después se le puede meter tierra Y va a ser peor Entonces Como un hack Yo lo descarto Totalmente De verdad No sirve de nada Si como que limpia Poquito la grasa Pero No es la gran cosa Así que Que andan haciendo Saluda pues Saludo Anticoronavirus One more time Pues ya casi me voy a mi casa De hecho Entonces Nomás quería tomar una foto Si pero casi yo no uso Te sirven más a ti De hecho De hecho yo te daría calcas Pero no traigo Estoy muy chas Si la neta Si güey Hasta me voy a sentir mal De dejarte sin tapones Güey No tengo un montón de mi casa Si ¿Te los robas a los carros O que? Bueno está bien Güey Los voy a aceptar Güey Pónselos Unos tapones callejeros Espero que no sean De un carro Ya mi bici vale un poco más Como cuánto estaba Al lado su bici Chingón ¿Cómo te llamas? Alex Gracias Alex Por mis nuevos tapones De metal Que se los robó Al carro de su papá Pero chido Y bueno amigos Ya estamos por llegar A los 50 mil Seguidores en Instagram Ya casi llegamos A los 50 mil En el crew Así que los invito A que me sigan Síganme en Instagram Porque todos los días Estoy subiendo videos E historias Bastante interesantes Sobre BMX Y también compartiendo Algunas historias De ustedes Cosas chidas Que no se pueden perder Y otros videos extras Así que A darle con todo Banda ¡Gracias!